Pero bueno, nos trajo para acá, gracias a Dios. Vamos a bailar, esta noche nos vemos allá en su aniversario con su Lukey Sound. Vamos a bailar, dedicárselo a todas las mujeres que no saben valorar el cariño de nombre fiel. ¡Vete ya! Vete ya, no quiero verte más. Vete ya, no quiero verte más. Vamos a bailar esta noche, Ignacio Neservi. Vete ya, no quiero verte más. Vete ya, no quiero verte más. ¡Ah, señor! ¡Echale sabor! ¡Ay, qué sabor! ¡Amor, amor, amor, amor! Esa mi niña es ella. ¡Qué parte del niño inquieto dice! ¡Angelito, si te mueres con tu gurús reyes! ¡Bumia, alejadrito! ¡De hecho, solo fue un palmoño! ¡Quiero a San Felipe de Prueba! ¡A ti! ¡A mi hermosa manjantita! ¡Alta! ¡Angelita se meto en el famoso gato! ¡Y nací a roya! ¡Judi! ¡Amor del torimero! ¡Todo amor! ¡Criaciones, adesos! ¡Loco se rea la banda burrotel! ¡Canalina se lo ve! ¡Pebeloca! ¡Estos siempre! ¡Todo el banda se extrancóca! ¡En mi corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!